Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un tecito buenisimo para desinflamar esos pies hinchados también provocados por las personas que tienen diabetes que generalmente o algunas personas padecen de esa hinchazón de pies y también para la retención de líquidos es buenisimo este tecito y además nos va a ayudar a sentirnos mejor porque va a desinflamar lo que es el riñón lo que es la circulación mejor de nuestro cuerpo gracias por suscribirse a mi canal por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos eso nos da muchísima felicidad acompáñenme a ver el paso a paso de la lista de ingredientes para hacer este te lo único que necesitamos pues es un hueso de aguacate más o menos grandecito un puñito de hojas de flores de jamaica que la flor de jamaica pues la van a encontrar así seca y también vamos a estar ocupando tres hojitas de laurel este te aparte de que nos va a ayudar a desinflamar nuestros pies nuestras piernas también nos va a ayudar a eliminar líquidos retenidos también nos va a ayudar muchísimo a controlar la azúcar en la sangre esta combinación es perfecta para eliminar esas hinchazones esos problemas que tiene uno de circulación y hacer este tecito pues es sumamente fácil lo único que tenemos que hacer es rallar la semilla o la pepa del aguacate porque así va a salir más rápido y vamos a rallar el hueso del aguacate con su cáscara y cuando ya tenemos el hueso del aguacate ralladito vamos a poner a hervir un litro de agua que yo aquí ya lo tengo que se está calentando y allí vamos a utilizar nuestros ingredientes ¿por qué rayo el hueso del aguacate? porque así suelta más rápido sus ingredientes, sus componentes acuérdense que el hueso del aguacate es buenísimo para bajar el azúcar en la sangre y en otras ocasiones, en otros videos les he hablado perfectamente de las propiedades del hueso del aguacate que es buenísima para la diabetes también combate la inflamación inclusive nos ayuda muchísimo a limpiar el riñón a eliminar toxinas que pueden perjudicar nuestro riñón la jamaica pues es sumamente diurética también nos ayuda a relajarnos así es de que esta flor de jamaica también es buenísima las hojas de laurel pues nos ayuda también a combatir inflamaciones así es de que este componente esta mezcla de ingredientes nos va a ayudar muchísimo a desinflamar esos pies adoloridos sobre todo después del trabajo esos pies cansados nos va a ayudar muchísimo a eliminar esas molestias vamos a esperar que empiece a hervir el agua y ahorita regreso con ustedes nuestra agua ya ha comenzado a hervir le vamos a agregar allí primero las hojitas de laurel y vamos a dejar que rompa bien el hervor antes de agregar el resto de los ingredientes recuerden que la hoja de laurel pues tarda un poquito más para soltar sus ingredientes así es de que por eso lo aplicamos antes y este tecito lo pueden tomar ahora sí que todos los días este litro de agua lo deben de consumir durante un día y para desinflamar los pies lo único que necesitan es tomarse un litro de este tecito durante tres días un litro cada día para que esto les proporcione el beneficio deseado ya que está hirviendo la agüita pues le vamos a agregar lo que es el hueso de aguacate que rallamos y también las flores de jamaica que yo ya les di una enjuagada así este suave para que no suelte todos sus ingredientes en el agua así es de que quiero que lo suelte aquí en el tecito y ahora sí vamos a dejar que esto suelte bien el hervor más o menos unos que serán unos dos minutitos que esté hirviendo para que podamos consumirlo ahorita que termine de hervir los dos minutitos regreso con ustedes y ya que ha cumplido los dos minutitos hirviendo vamos a apagarlo y vamos a dejar que repose durante diez minutos antes de empezar a consumirlo así que ahorita nos damos en diez minutitos ya han pasado los diez minutos de reposo del tecito y ahora sí nos lo vamos a servir vamos a estar utilizando un colador porque el hueso de aguacate está rallado y vamos a servirnos nuestra tacita de té la primera del día y ahora sí vamos a tomárnoslo y yo ya estoy lista para probar este delicioso té la verdad sabe rico tiene un picatito de acidez pero no mucha este té se puede tomar frío se puede tomar calientito se puede tomar como a ti se te ocurre el hecho es que te tomes este litro de té durante todo el día más o menos salen como tres tacitas tres tacitas y algo así es de que lo puedes ir tomándote la primera tacita en ayunas después antes de la comida y antes de la cena sería ideal que te lo tomaras unos veinte minutos antes de cada alimento así vas a aprovechar al máximo todas sus propiedades para desinflamar esos pies cansados esos pies hinchados lo único que necesitas es tomarte este tecito durante tres días de paso te va a limpiar tu riñón de paso te va a eliminar los líquidos retenidos de paso te va a nivelar la azúcar en la sangre de las personas que tienen diabetes este pues es muy benéfico el hueso del aguacate tiene un potente poder desinflamante y junto con la flor de jamaica es una combinación perfecta se convierte en un diurético bien este buenísimo para eliminar esos líquidos retenidos como se lo deben de tomar como ya les dije para la hinchazón de los pies tres veces al día una tacita un litro de agua durante todo el día acomodenlo como ustedes se les preste mejor se lo pueden tomar frío, caliente, tibio le pueden poner hielitos importante no le pongan endulzantes para nada este te se debe de tomar así solo quien se lo debe de tomar pues miren mujeres embarazadas consulten al doctor niños pequeños no tienen problemas de hinchazón de pies así que este te va dirigido a todas esas personas que tienen problemas en la hinchazón de los pies que para todos los que tienen diabetes este te es buenísimo para desinflamar sus pies ya que la diabetes a veces va acompañada de retención de líquidos y este te les va a ayudar muchísimo también les va a ayudar a controlar la azúcar en la sangre porque el hueso del aguacate posee su primera función va a limpiar su sangre también va a eliminar toxinas de su cuerpo así es de que por muchas razones este te es buenísimo pero especialmente es este te para combatir la hinchazón de los pies la verdad a mi este te me gusta porque sabe rico número uno se puede tomar a la hora que tu quieras es este buenísimo si le pones hielos también sabe riquísimo de cualquier manera que lo tomes de todos modos este te va a trabajar en tu cuerpo en tu organismo para hacerte sentir bien espero que lo preparen mis amigos y mis amigas todos los que tengan ese problemita de hinchazón de pies pues les va a ayudar muchísimo hay quien se les hinchan las manos también o el resto de su cuerpo entonces les va a ayudar muchísimo gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso té es buenísimo preparenos les va a encantar si quiera pruébenlo para que vean que como funciona que tan bien que tan rápido trabaja porque la verdad es que desde el primer día trabaja de volada así es de que no se les olvide que es diurético si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas que lleguen derechito a tu hogar que te parece además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compartanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fanel crezca cada día más también compártelo con aquellas personas que sepas que tienen ese problema les va a ayudar muchísimo y yo te voy a dar las gracias mis queridos amigos donde quiera que se encuentren les mando un cordial saludo un gran abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor, de salud, de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye bye